Saludos mi gente, bendiciones, bienvenidos nuevamente, bienvenido a su contenido Lidon El podcast señores, bueno, estamos aquí con el hombre señores, con un paño de lágrimas Es que tengo al lado señores, wow, cuánto se ha sufrido en este año nuevo El hombre pasó 31, día primero, buscando estadística, buscando lo que le falta Que le he cogido, que es el piche, que es fulano Y llegó en conclusión de que se va a tener que cambiar de equipo Bienvenido Jonathan Gracias, gracias mi hermano, bendiciones, gracias para nuestros seguidores Señores, simplemente de ustedes lo único que necesitamos es que en este 2024 Dios le permita mucha vida y mucha salud Mil bendiciones, que todos sus propósitos, sus metas, sus objetivos Que ustedes se han propuesto, que en el anterior no lo pudieron hacer Señores, estamos iniciando un año nuevo Es importante señalar que lo más importante es ponerse en manos de Dios Miren, realmente los leones le he cogido Hemos visto que han estado de una manera u otra, pues ya en Eran Robin empezando ¿Y qué fue lo que pasó? Que te vi Todavía estamos confiados, nosotros entendemos que esto está empezando Señores, otra mesa casi sale volando de aquí, de este espacio Oye, el hombre cuando se acabó de grabar el último en vivo que hicimos Quería salir rápido porque se siente enojado por las pocas inversiones que ella ha visto En los leones de su equipo Yo te doy la razón Es la verdad, mi hermano, lamentablemente ¿Cuándo fue el que tú trajaste la mesa? Que ya ve, eso fue en el 2001, fue 2000 Eso hace ya cuántos años? Hace 20 y pico de años, ya se va a repetir la historia de 20 años de tú Jamás Nada más te digo, cuidado con un micrófono Óyeme, cuidado con un micrófono de esto La cámara, la consola Cuidado Es el equipo Que aunque tú lo hayas visto en este inicio de temporada de Eran Robin Que esté 3-1 Se puede poner, señores, oigan bien A partir de hoy Vamos con los Tigres de Ilysee, escuchen este dato Le va a ganar a Ilysee Los dos juegos a Ilysee Los dos juegos a Ilysee Ay, hombre, hermano Oigan que yo lo estoy diciendo A un equipo que está impirado Un equipo azul Leones del escogido le ganan a los Tigres de Ilysee Oye Sus dos compromisos Tenle miedo a un equipo impirado con 23 coronas Yo no lo tengo miedo Tenle miedo a un equipo impirado Tranquilo No te preocupes por la historia Estamos en Eran Robin Bueno Vamos a leer la palabra de Dios, señores Para comenzar con la noticia de Lidón Así es Escuchen bien Miren que vengo pronto Traigo conmigo mi recompensa Y le pagaré a cada uno Lo que haya hecho Según lo que haya hecho Sí Está fuerte Está fuerte Mírame, nosotros estamos leyendo la palabra Pero cada vez que yo estoy leyendo una palabra Me sale algo impactante Ahora sería preguntarte Que tú has hecho en la tierra Por el cual Jesús O que estamos haciendo Claro Pero también Si no estamos en el camino Por el cual Dios Viene la vuelta Claro Porque Dios te ha mandado a ti Con un propósito A la tierra Y todos lo sabemos Pero cada uno seremos juzgados De acuerdo a los hechos Él dice que viene pronto Dice en la Biblia Así es Jonathan Novato del año Héctor Rodríguez Lo hemos dicho reiteradas veces aquí Cristofel Morer Que era merecedor Caballero Del año Excelente Merecido Estos premios Todos sabemos Como fue Morer Tanto dentro Como fuera del terreno de juego Un tipo entregado Un modelo señores A seguir Disciplina De arriba abajo Joan Muchachos Grandes Ligas Podíamos ver Como el hombre Cuando se paraba En ese home play Tenía una disciplina Totalmente Si hombre Nunca Nunca discutió Con Ampaya Nunca Saludaba Respetó al compañero Siempre Y de esto se trata Este gran premio Y de Héctor Rodríguez Ni decir señores Sabemos los números Que el muchacho Héctor Rodríguez Realmente Merecido premio Pelotero No hay que criticarlo señores Este premio No se puede criticar 42 Juegos 47 Hick 150 Al dos turnos 10 dobles 4 triples 3 para la calle 11 remolcada Y bateó 309 No hay que buscar Estadística En ningún otro jugador Él es el novato Del año Merecido premio De la Lidon Felicidades a Héctor Rodríguez Realmente No hay mucho Que buscar Este muchacho Merece Este premio Cabe recordar Jonathan Que Emilio Bonifacio Recordándole a la gente aquí 14 triples En el round robin Empató Con un grande También Empató Con la leyenda Viviente La hormiga Atómica Luis Polonia Quien tiene este récord En round robin De 14 triples Wow Polonia ha tenido Todos los récords Mano Que tipo de pelotero Bonifacio Aquí muestra su grandeza Al acercarse A la hormiga atómica Luis Polonia Y próximamente Podemos ver al Boni Convirtiéndose en el líder Histórico En esta estadística En esta estadística Señores De gran robin Al nuevo liceísta Ay, 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 ay Se puso, se puso, se puso Audo para la vuelta Se puso Audo y el presidente del ISEI para la vaina Han sacado la verdadera cartera Y han traído Los tipos La billetera Óyeme Si el picheo del ISEI Estaba bueno Ahora que está bueno De verdad Ahora que este picheo está bueno Mira Eric Leal Eric Leal Mi hermano Ha sido Contratado Otro abridor más Óyeme Por los tigres del ISEI Óyeme Otro abridor más Que se une a la gran Rotación de Steven Moy Lo mismo que debería De hacer lo mismo César Valdés Se está uniendo A tres caballos Y llega otro Este tipo, señores Es un duro Es un lanzador bueno Realmente Ya Lo hemos visto Que le lanzó un juego A Dominicana En Ceres del Caribe Y lo hizo bien O sea, tiene potencial Vamos a ver Cómo lo recibe El Idón ahí Exacto Si va a lanzar Contra los Leones Uno de esos juegos Para verlo de una vez En el Montículo Claro, claro Vamos a ver Otro más Receptor venezolano Héctor Pérez Llegó Realmente Y Audo Vicente Sigue comentando Aquí Estas cosas Dándole las felicitaciones Al equipo azul De nuevo año Audo Él dice que no es el que usa las redes Pero es un hombre que está ahí Entonces son mensajes Claro y bueno Que él está dejando También el lanzador Sank William Que han jugado Con varios equipos Es un monstruo De 6'7 De estatura 28 años 230 libras O sea, el equipo azul Está invirtiéndose Se está moviendo Oye, esta es una corona Importante para Lisei Porque esta es una corona Importante La 24 Porque entonces Esto va a ayudar a ellos A que saquen dos De ventaja Las águilas Si va a ellos O sea, se ponen más cómodos Y a ti te conviene Que eres antiáguila O sea, tú vas a ganar Como quieras No, no, no Si Lisei gana Tú ganas Si el escogido le gana A lo que es el Lisei No, hombre Bien Realmente Yo soy escogidista Acuérdate que Yo no soy liseísta A ti no te conviene Que Lisei solamente Tenga uno encima del águila Porque tú eres antiáguila Yo no soy el liseísta ¿Cómo así? Yo soy antiáguila Pero no soy liseísta Ponte claro con la gente Ahora, si el escogido Le damos una sorpresita A ustedes Pero mira que lanzador Anuncia el Lisei Hoy para ustedes Mira quién es que va a lanzar La cabra Bros Hall Tú sabes que el tipo Lo ha hecho muy bien Claro que sí Ha lanzado súper bien Pero con Toad y Bros Hall Le vamos a ganar Hoy El escogido Gana este juego Y segundo También Los dos que nos tocan Con el Lisei Ténganlo por seguro Los fanáticos escogidistas Aquell uno que dice Bueno, qué difícil La tiene el escogido Hoy Vamos a ver Esperen el juego Señor Jonathan Jonathan Es un buen lanzador Tienes tiempo Para que te convierta En antiáguila De verdad Vete para Lisei Para que sea un antiáguila Completo I'm sorry for you Vete Jamás Vete para allá Yo soy escogidista Mil por mil Bueno Y ahí estaré Bueno Para que tengan una idea Señores Bueno Vamos a ver Cómo andan las cosas Cómo andan los Escogidistas Fieles A su equipo Cómo están los comentarios Un nuevo lanzador Corren Ahora buena Arberto Leiva Mexicano Se incorpora Al equipo De los leones Del ecogido Qué tú opinas De esta incorporación Yo entiendo que realmente El ecogido Tiene que ponerse la pila Sabemos que ahora mismo El ecogido Ha quedado atrás Con el picheo intermedio Bueno A partir de sexto Yo entiendo señores Que Manuel Ramírez Por más que ustedes quieran Que no puede ya Al final Pues el hombre pichó Demasiado En la regular Igualmente Alessandra Colomé Yo entiendo que ha sido Una muy buena adquisición De los leones El ecogido Ojo Si es un relevista Intermedio Que por lo menos Se alarga Señores Es un abridor Porque entendemos Que todavía La efectividad De los leones En cuanto al picheo No está tan mal La gerencia De operaciones Del ecogido Haciendo los movimientos Que son Tiene que hacerlo Este tipo Tiene Mira Tiene 27 años Registró Marca de 1 y 0 Óyeme Óyeme 1.74 Era su efectividad En día entrada O sea Lanzó Allá En México El año pasado Con los yaquis De Ciudad de Obregón Tuvo un buen desempeño Efectividad 2.05 En 26 O sea El tipo No es un gran ponchador Pero es un dominador Del juego Claro Es un dominador Del juego Pero no solamente Fue este papá Que trajeron Los melenudos Eh Ey Espérate Estate tranquilo Estate tranquilo Que la vaina Se está poniendo En serio Tres lanzadores Más Míralo ahí Wilchansky Heckman Y Fernández Firman con el ecogido Al cuarto ahí ¿Cuántos millones Invirtió Le he cogido 50 millones ahora? No hay más Es que tienen que hacerlo ¿Cuánto? Ponme cálculo ¿Cuánto tú crees Que se fue ahí? 5, 450 millones Pero bárbaro ¿Cómo así? Yo estoy relajando ¿Cómo se va a ir 50? Dime Pero venga acá Mínimo 3 millones de pesos Espérate Porque tú te crees Que nada más es En contratar a esos peloteros Ah bueno Los pasajes La comida Lo bueno Pero venga acá Y tiene Aroboy Cuarto Para firmar Cuando usted contrata Y Aroboy Tiene el cuarto Para firmar Toda esa gente Importado Miren señores Y 3 Ah para Aroboy Tiene su moña Deja de criticar Aroboy Entonces No critique Aroboy Aroboy Tiene el conocimiento De esa contratación Pero Aroboy Es que estamos viendo ahí Papá Aroboy Oye es que Aroboy Jonathan Es que dale los méritos Aroboy Es que Aroboy Conoce toda la liga Es que hay que encontrar Un rollo infernal Como las águilas En el escogido Oye ahora Toda la liga invernal Ahora quiere encontrar Un brillo como el 6 Y un rollo como las águilas Es muy difícil Que yo Oye este dato Es muy difícil señores Que yo me siente A ver una entrevista Porque no me da el tiempo O sea grabar Para Lidon Podcast Grabar para Liga Mayores Grabar Oye para todos los canales Academia Jesús con nosotros Baseball New Prope Elite El canal tuyo Homeplay Baseball Que hay que editar también Y subir los videos Hacer portadas Diseño Toda esa cosa Claro claro No es tan fácil señor Ahora yo me senté A sacar de mi tiempo Dije no Déjame A ver lo que decía Aroboy Papá El tipo sabe de pelota No 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 El hombre sabe de pelota Que se ha pasado la vida entera Ahí Incluso se va a bajar Con Juan Carlos Pérez Se lo Se quería poner El guante Con el Capistán de la sangre Sabe tanto De pelota Que dijo Juan Carlos Pérez Ya no le queda Y a mi me gustó Como el dijo Yo no me estaba esperando Que entrara a Callejosito Yo lo Tenemos que sacarle Oye Tenemos que sacarle Una entrevista Aroboy Señores Eso va Eso va Vamos a ver de Quienes se tratan Señores Estos tipos Mira Will Chancy Y Hexman Y Fernández Vienen de participar En la liga de Puerto Rico En la profesional Donde tuvieron Un desempeño Sobresaliente Con los indios De Mayagüez Uno de los mejores Equipos de Puerto Rico Vamos a ver los números El zurdo Zurdo Es Will Chancy De 26 años 2 y 0 1.42 De efectividad 24 ponches 19 inis Muy bien En el 2023 También señores Estuvo en la Atlantilic Una liga muy buena Independiente Buenísima Dejó buenos números 3.26 De efectividad 6 y 5 105 ponches 120 inis El tipo está Tiene el brazo activo Porque está Ha lanzado Hexman De 28 años Un relevita derecho Que en pertenección En liga menor A lo media blanca Y realmente Impresionó 0.37 De efectividad 27 ponches 21 entradas También jugó En la Atlantilic Fernández Eso está bien Relevita derecho 1.29 De efectividad O sea Los tipos que Trajo Los tipos que Aroboy trajo En esta vuelta Fueron buenos Aroboy Se movió Realmente Entendemos Que gracias a Dios Joan parece que Los Leones Escucharon La sugerencia Que le hicimos En el anterior Oscar Bueno parece que Ellos están viendo A una escogidita Que le duele A su equipo Señores Y óyeme De verdad Vayan al anterior Vídeo Para que ustedes Se den cuenta Como yo De una manera u otra Llamé la atención A mi querido equipo Leones del escogido El cual Entendemos también Que nosotros Los fanáticos Que somos de toda la vida Merecemos Que los Leones Nos den también Un buen show Vamos a ver Que dicen los fanáticos Con esta nueva Incorporación Aquí hay uno Que dice Marmolejo Debe de volver A la nación Es pieza fundamental A la hora De traer a esos hombres En posición anotadora Yo estoy de acuerdo Pero que ahí está Jamal En cualquier momento El bate de Jamal Va de pegar Es que No se puede esperar Que sea demasiado tarde Para que se bate Yo entiendo Yo antes Que ya hemos visto Tres partidos En los cuales Jamal Con Navarro No ha despertado Ahora Que deben de hacer Los Leones Sentarlos Siénteme un juego Traigan a Marmolejos Y vamos a ver En la próxima Como le vaya a Navarro Aquí hay un escogidista Que dice Eso piche el refuerzo Me recuerdan En el 2012 2013 Y 2016 En ese laxo Fueron campeones Ustedes Si claro Oye Esa tres corona Yo entiendo De que realmente Los Leones Escogidos Se tienen que preparar Muy bien Para Eteran Robin Y posiblemente Veamos A unos Leones Escogidos En la final Como así Si mi hermano Pero como en la final Posiblemente Vamos a ver A los Leones Escogidos En la final Tranquilo Todavía demasiado Temprano La segunda La segunda Pero Señores Ustedes saben El potencial Que hay ahí En esos Mírame Duro de matar Los escarlatas La segunda semana De enero Vuelvo y te lo digo La segunda semana De enero Vamos a saber Lo que se va A estar moviendo Realmente En En esto Pero hay una noticia Recientemente Que los Tigres De Licea Llegaron A ochocientas De historias Wow Si Oigan este dato Diario libre Señores Déjame dedicarle una palabra A este periódico Abatido De último minuto De último minuto Ha puesto a estos periódicos A divariar Si ¿Tú sabes De quien es de último minuto? De a los foques Media Group A los foques Le ha puesto loco a ellos Da vergüenza Que la página De a los foques De último minuto Informe mejor Que un periódico Del diario libre Que tiene que ser Cuántos años Mírame No lo digo por esto Sino por muchas noticias falsas Ahora vienen Oye el dato Porque entonces Un periódico No se puede ir A favor de ningún equipo Ni de Águia Ni del ISEI Ni del Escogido Porque esto era un periódico Informativo Pero no obstante eso Joan Entonces Dar una noticia Señores Para desinformar A los fanáticos Y a la gente Señores Si ustedes no tienen ahí Personas que sepan De verdad De pelota Y que de una manera u otra Oye Los datos reales Óyeme mi hermano No hagan eso No quieren dar datos Mira Mira Muy bueno el dato Muy bueno el dato De que Hoy cumple Oye que dato A ese cumpleaños De cuando Licei ganó Su victoria 800 Mano Pero y como así Y como este dato Pero como tú me vas a dar Un dato a mí Así que cumpleaños Y como tú vas a cumplir años Mi hermano Tú sabes cuánta victoria Tiene Licei Mil y pica de victoria Mi hermano Como tú vas Por tu fanatismo Tú no puedes decir Mira Mira Tigre de Licei El primer equipo En Lidón En llegar a 800 victoria Muy bueno Es bueno Pero como tú vas Porque tú no pones Mejor Como él juegan Leones Y Licei Tú tienes que poner Que el escogido Es el único equipo Que le domina La serie regular A Licei Claro mi hermano Para tú poner Los fanáticos Del escogido Activos en órbita No tanto señor Si van a poner eso Debieron de poner recuerdo Arriba primero Recuerdo Los tígeres de Licei En el año 1981 Llegaron a 800 victorias Ellos siempre vienen No les informen A los foques Deben sacar también Un periódico así Imprimido también No solamente No solamente social Sino imprimido Es que no sabe de pelota Lee ese Pero es que todo el mundo Está celebrando Este logro Porque la gente Le pesa leer Y le pesa buscar estadísticas Ahora Ustedes quieren estadística Quieren estadística De nuevo Eso es Le voy a dar Alguna estadística Entonces a la gente Estos tipos de informativos Mira 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 En total de victoria De por vida Dominan las águilas Los que más han ganado De por vida En serie regular 1961 Ganada Ganado Y 1706 Perdido Lee ese Le gana la serie Particular a las águilas Son datos Y al que darlo Se la gana Escogido Se la gana A Lee ese Al águila Nada más le gana Un equipo Y a Lee ese A Lee ese Nada más le gana Un equipo Y a él escogido O sea De ahí noticias Que el pueblo Se nutra En Gran Robin Las águilas 263 victorias 230 derrotas Uno de los mejores Equipos que más ha ganado No sé No puedo dar Estadística No sé De los otros Gigante Y águilas Son los únicos Equipos Con dos temporadas Seguidas De 12 juegos Ganados En el Gran Robin Son datos Y al que darlo Son datos Y al que darlo Lee ese En Gran Robin Águila tiene Perdón 277 Y 220 Creo que es Y es el equipo Que más ha ganado Juego en serie final 138 Ganado 127 perdidos Demostrando que es El más exitoso En cada etapa O sea En Gran Robin Y en serie Finales Ganados Perdidos O sea Lisei Muy exitoso Muchos récords buenos Hay un récord De Lisei Es el equipo Que más primer lugar Tiene En Lidón O sea Lisei Un equipo Demasiado Duro Para tú Resaltar Este mínimo Récord Tú sabes Tú sabes los récords Grandes Que tiene Lisei Desinformar Señores Óyeme Este récord En publicar Lisei es el equipo Que más MVP ha dado Lidón Dame récord Dame datos Ese pana Ese pana Poniendo Poniendo muchas Estupideces Claro A veces Hace unas publicaciones Dicen que Fragmento de Tal Que se yo Que a donde Y que uno se nutre Muchas veces De los periódicos Date tranquilo Pero ya No tenemos Confianza En las publicaciones Que hace Dario Libre ¿Por qué? Porque cuando Tú das una noticia Por ejemplo Yo me estaba Volviendo loco Pues yo vine Y dije Joan Hay que tener Noticias Que es Lisei Dice Joan No Espérate Déjame buscar Vamos a buscar Yo sé Espérate No hay credibilidad ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Esa gente Dario Libre Están locos Te lo bocié ¿Fue en Dario Libre Que lo viste? Sí Ah no Pues espérate Déjame buscar bien Porque ellos Ellos quieren Desinformar a la gente Claro Miren el dato Ahora Ahora Ustedes quieren primicia Offerman Manager De los Toros del Este Míralo ahí A un pie de entrar A los Toros del Este O sea Se está cocinando algo Con los Toros Viste que te lo dije Que Offerman No volvía otra vez Para los Tigres de Lisei Yo quisiera Joan Que en el en vivo No llame El señor Que le dije Cuidado Que Offerman No volvía otra vez Por la humillación Que le hicieron Y ahora Offerman va a tocar teclas Para llevarse jugadores Importantes Las cosas como son Oye este dato Se van importantes Jugadores de Lisei Que valen una moña bacana Y no se le está pagando Jairo Asensio Ahí va Yo sé que es un jugador Que ya lo están depreciando Pero posiblemente Lo veamos Virtiendo la chaqueta De los Toros del Este Offerman es El papá De todos esos muchachos Joan Y pudimos ver Hasta Bonifacio Claro mi hermano Se va para los Toros Bonifacio dijo Claramente Que él no se metía En las cosas gerenciales Pero Que de una manera u otra También como buen Equipo Y capitán del equipo Pues de una manera Vio Normal Porque en los equipos Hay que hacer cambios Y sabemos muchas cosas Que se dicen en la prensa Cuando tú tienes que salir a hablar Pero Hubieron muchos De los jugadores Que no se sintieron bien Con ese despido Y ojo Que no fue Lisey Que votó a Offerman Dilo tú ¿Quién fue que votó a Lisey? Lamentablemente señores Un resurgil Un pequeño resurgil Aguilucho Lamentablemente hizo Que Offerman saliera De las filas Con su equipo clasificado Porque todo Todo el mundo sabía Que las águiles Estaban ahogadas Una humillación Sin embargo Joan Salió el presidente Audo Diciendo Que El gerente general Que no Que se habían sentado Para darle otro nombre Papi Pérez Siempre dando datos Allá es que ustedes tienen que ir A la página de Papi Pérez Suelten el diario libre En banda Mira Bonifacio De Tigre de Lisey Tiene apenas un ponche En sus primeros Diecisiete turnos En Erroro Wow Que pelotero Mano Oye Que pelotero Es un mejor dato Mano Que tenían que dar Claro que si Lo que el diario libre Lo que el diario libre Debía decir Era eso Claro que si Mira que buen dato Papi Pérez Más duro que ellos Al capitán De los Tigres De Lisey Señores Eso es lo que debería de estar En todos los periódicos Sin embargo Felicitamos a Papi Pérez Por siempre Para dar esas informaciones No solamente nuevos Leones Y nuevos Tigres Han llegado Sino también Nuevos Potros No ha caído No ha caído Matri Gigantes Sí En el monumento No pongan la tarima Se lo estoy diciendo de nuevo Si está ganando la final 3 a 1 Los gigantes Este año Dejen la tarima Para cuando ganen La tarima No la pongan Ganen Y luego llamen Ven Ponme mi tarima Resolvimos No meta una tarima Vamos a celebrar No meta una tarima En el estadio Quiqueya Si tú estás ganando La le he cogido Por así decirlo 3 a 1 A la serie Para que no te rematen Y esos peloteros Se vuelvan Se llenen de odio Y digan No van a ganar Vamos a inspirarlos Oye Los gigantes Mario Mesa Joel Riller Loigen Padrón Y el jugador Utilite William Astudillo El amigo De Yermin Mercedes Ay Por el que El tipo Que Yermin Mercedes Le dio el honrón En grande liga En 0 y 3 Que Tonelarruz Se plotó No le gustó A Tonelarruz Que Yermin Hice un swing así Entre bola 0 strike Y este tipo Fue el que le puso La bola A Yermin Sácame Y de ahí Para allá Bueno Luis Urrueta El gerente Que ha hecho Un gran trabajo Con los gigantes Ha mencionado La importancia De fortalecer El bullpen En esta etapa Importante De la temporada Señores Ambos lanzadores Llegarían al país A principios de semana Y se van a incluir De inmediato Al rote del equipo Mario Mesa Es un veterano Lanzador mexicano Con más de 14 años De experiencia En béisbol del Caribe Conoce la liga Tiene 33 años Dejó buena efectividad En 36 partidos 3.06 Muy duro Joey Wheeler Tiene 28 años Nacido en California También lanzó En México En el equipo De Monterrey Dejó efectividad 2.22 Estamos bien Estamos bien La tortuga William Astudillo Jugará por primera vez No sé si ha venido Alidón No sé si vino Con los toros No sé con quién fue Quizás sea la primera vez No sé muy bien Tiene mucha experiencia Ustedes saben que ha jugado Grande Liga En Venezuela Japón Y realmente Tiene el bate ahí Es un tipo que puede aportar Loyer Padrón También O un relevita Con 32 años Jugó en Venezuela O sea Estamos viendo El cacao Que se está fortaleciendo Señores De manera u otra Quizás no vemos Estrellas orientales Porque sabemos No Estrellas orientales Están haciendo Un buen trabajo Pero Pero Yo creo que hay algo Yo creo que se está Cocinando algo Por allá Si no Si no bien Me equivoco Si 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 Claro Porque esta es la semana De incorporaciones Mírame Buenas Óyeme Angelo Castellano Señores Torpedero Llegó al equipo Viene de una buena Temporada en Venezuela Y llegó A las estrellas orientales Y también Renato Núñez Güey Mira Primera base Y tercera base Viene de poner Bueno número En Venezuela Señores Están viendo Lo que el equipo Está poniendo Los equipos Están fortaleciéndose Sabemos que Este es Ranroving Señores Llena las expectativas Ya que hemos visto Los juegos Señores De tanto El abridor de oro Por las estrellas Jonathan Disculpame que te interrumpa Andy Otero Ya tú sabes Oye Milice Tiene a Bruce Holt Y estrella Andy Otero Yo creo que Bueno Gigante y Leone Tienen que ponerse la pila Sí, sí, sí Andy Otero Es un tipo Tienen que ponerse Andy Otero Es un tipo Mi hermano Andy Otero Es un piche El que va a resolver El all Y sabemos También Los gigantes Van a tener que Meter el mano Los gigantes Van a tener que Meter el mano Sí, sí Realmente Van a tener que Sacar de abajo Los Leones Le he cogido También Tienen que De una manera u otra Despertar Señores Claro que sí Es que la ofensiva Ha estado ahí Pero el picheo Ha dejado Entrever Con los Leones Por lo menos El intermedio Así mismo Los abridores Han hecho su trabajo Bueno señores Vayan al canal De Jonathan Homeplay Baseball Homeplay Baseball Tú lo escribes así Búscalo Suscríbete Vayan a ese canal Denle like Para que vean El podcast De Jonathan Dando las informaciones Ahí que se lloran Hace poca muchachos Ay, ay, ay Si él llora aquí Señora Ya Próximamente Le tengo un meme Un meme Le tengo a él Si las cosas se dan Como se están dando Señores También Jesús con nosotros Vamos a tener El en vivo A las 11 de la noche Academia Jesús con nosotros Vete a ese canal Para que disfrute Con un en vivo Que nosotros hacemos Luego de que pasan los juegos Sí, sí Y le tenemos una sorpresa También A todos los que entren A ese canal Esta noche Vayan allá Que le vamos a dar Una sorpresita Que tenemos por ahí La vamos a poner en pantalla Así mismo, señora Así mismo Hemos llegado al final Informándole a usted De lo que está pasando En Lidón Lisei Campeón Lisei Campeón El tigre Oigan cómo ahora El tigre del Cibao Lisei campeón Él ahora está apoyando A Lisei No El aguilucho Se lo dice Que son fanáticos Piratas Pero Antes eran Estrella Ok Antes y después Eran Algunos aguiluchos Con el Cogido Ajá Ahora, señores Tigre del Cibao Y tú eres de los cinco equipos Más de la Saga Bendiciones Azulito Bendiciones Oigan